Dicho esto, señoras y señores, ella tiene apenas 16 años y hace aproximadamente 3 ha incursionado en el mundo de la música. Su característica principal es precisamente entrepreter nuestra música nacional, pero tiene talento y tiene voz para incursionar también en otros géneros. Quiero que le recibamos con aplausos a Paola Muñoz. Quiero mandar un saludo especial para todos los organizadores que se mueren aquí presentes también para Villa Resuelta con mucho cariño, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver cómo dice. Y también sé que se la sabe, vamos a ver cómo dice, cantamos. Y bueno, vamos a ver cómo dice, cantamos. Más locura es, nunca hay amor o paga como es. Hoy se lloro como un niño, junto al recuerdo de un cariño, y es que de vida la no me es. Yo sé que siento ilusión, mi alma respira por la herida, viendo a mis lindas tres marías. Cuando se busca y no se halla, el amante oye de su amada. Llorar cobarde, para que otro ría, es el capricho de este mundo. Pero no importa ser cobarde, la risa, el llanto, en la vida, y es mi bebida. Cuando se busca y no se halla, el amante oye de su amada. Llorar cobarde, para que otro ría, es el capricho de este mundo. Y no se halla, el amante oye de su amada. Muchísimas gracias.